El esposo de la reina Isabel sorprendió al mundo entero con su actitud durante estos días, trascendió que Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, antes de fallecer, tuvo un valioso gesto con los empleados que lo cuidaron en sus últimos días. Se trata de una herencia bastante generosa que dejó para cada uno de los trabajadores, según publicó de San, el padre del príncipe Carlos incluyó a los hombres en su testamento, dejándoles una suma de dinero bastante importante por haber cumplido su labor de manera excelente hasta que su salud dijo basta. Sin embargo, cabe destacar que un empleado del palacio de Buckingham aseguró al medio anteriormente citado que Felipe de Edimburgo siempre fue muy generoso con los tres hombres. La misma fuente dijo que las personas a las que el esposo de la reina Isabel les dejó herencia son su secretario privado, el brigadier, Archie Miller Buckingham, su paje, William Henderson, y su ayudante de cámara, Stephen Niedojadlo. De acuerdo a lo que revela Informalia, Buckingham fue la mano derecha de Felipe de Edimburgo por más de una década. Henderson y Niedojadlo se turnaban cada tanto para cuidar de él en la casa de campo de Sandringham, lugar en el que se instaló luego de jubilarse en 2017. Cuando la pandemia arrasó en el mundo, los dos ayudantes también se ocuparon de él en el castillo de Windsor. Además, estos tres empleados fueron los encargados de trasladar los restos mortales del príncipe a la capilla de San Jorge el día de su funeral. Por otra parte, de San reveló que el esposo de la monarca británica no desheredó a su nieto, el príncipe Harry. Durante mucho tiempo se rumoreó que Felipe había tomado esta decisión a modo de castigo a su nieto por las declaraciones que hizo en la entrevista con Oprah Winfrey. Sin embargo, fuentes cercanas al palacio aseguraron que el duque de Edimburgo jamás fue ese tipo de persona. Era alguien muy justo, ecuánime y encantador. Y no le guardaba rencor a nadie, aseveró. Gracias por ver el video.